La fiesta ya comenzó Yo me vine a gozar La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó Dice, yo me vine a gozar Yo me vine a gozar Yo me vine a gozar El fuego ya se encendió El fuego ya se encendió El fuego ya se encendió Y aunque vengan los bomberos No lo podrán apagar Aunque vengan los bomberos No lo podrán apagar Dice, es el fuego de Jehová 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 Aunque vengan los bomberos No lo podrán apagar Aunque vengan los bomberos No lo podrán apagar Es el fuego de Jehová La fiesta ya comenzó Es el fuego de Jehová Es el fuego de Jehová